Ah, 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 ah Un momento sin pensar es un momento sin mirar atrás Cansada del día a día y intentando respirar Con la atención puesta en el marco de mi ventana Y esperando a que suene la alarma para sí Quitarme las ganas Y qué más da Si se hace eco a este grito en soledad Si nadie escucha más De lo que quiere ahí De lo que quiere escuchar El reloj con el esto en la aguja Refortando las manos pa' que surja Y rescatando el aire y ya está Y el de respirar No vaya a ser que me salga El estandarte y ya está Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta y que nadie sepa nada Que el mundo gire será cuestión de efecto La consecuencia que se quede en mi casa Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta y que nadie sepa nada El mundo gire será cuestión de efecto La consecuencia que se quede La consecuencia que se quede en mi casa La consecuencia que se quede en mi casa